Más de mil millones de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas en todo el mundo. Sin embargo, el 82% de las dosis se han repartido en los denominados países de renta alta o media alta y solo el 0.3% se ha administrado en países de renta baja. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Alianza Gavi y la coalición CEPI, establecieron el mecanismo COVAX, cuyo objetivo es desarrollar, fabricar, adquirir y distribuir 245 millones de vacunas destinadas a las poblaciones de los países de renta baja o media en un plazo de 12 meses. América Latina recibirá en mayo 26 millones de dosis, Brasil y México son los países que recibirán más vacunas, 9.1 millones y 5.5 millones respectivamente. Sin embargo, ante lo agravado de la crisis en la India y siendo este país el proveedor del 86% de los suministros para COVAX, dichas cifras han quedado comprometidas, razón por la cual el propio gobierno mexicano cedió sus dosis y con ello la India pueda fortalecer su estrategia interna. Acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19, el mecanismo COVAX pretende cubrir al menos el 20% de la población de casi 200 países y territorios.